de tiro de meta, miren que parsimonia, que tranquilidad la de Julián Andrés vea y no le vayan a hacer un gol y después ahí andan apurándose, hasta empujando pero aquí está haciendo su despeje de meta, balón que está dominando en el centro del campo la está bajando Evercorea, deja para Ludueña, Ludueña que manda a correr, aguante Palma ahí la va a pegar, Palma, gol ¡Gol! ¡Gol!